Gracias Susana, gracias queridos compañeros y gracias al pueblo dominicano siempre por dispensarnos su atención. Miren, en el día de hoy quiero usar mi comentario para un poco educar y edificar al pueblo con relación a estos casos de corrupción. Porque al fin de cuentas muchas veces se entiende que un sometimiento judicial, un arresto ya se inicia y ahí concluyó el proceso. No es tan sencillo, hay que entender los pasos y los trámites que deben darse hasta lograr alcanzar una sentencia definitiva que es la que al fin de cuentas rompe la llamada presunción de inocencia. Todos los ciudadanos, por más deleznable, por más criticable que sea la infracción cometida, el crimen cometido, siempre tiene una presunción de inocencia que debe el Estado romper con las pruebas que presenta. Y eso debe hacerse conforme a un procedimiento que define la ley, que es lo que se define como debido proceso de ley, que también está integrado por otros valores y principios. Que lo integra. Esto implica que los procesos judiciales tarden muchas veces un tiempo significativo y que las personas que se hacen expectativas a veces de una justicia sumaria, de una justicia rápida o pronta, se cansen y entiendan que se está jugando a la impunidad. Y por eso aquí quisiera dirigir mi comentario hacia explicar cuáles son los pasos que han de darse para lograr y alcanzar, tener una sentencia definitiva en estos casos que recién inician con el sometimiento, el arresto, el arresto de estos diez primeros imputados por actos de corrupción. Entonces, vamos a decir que estamos comenzando desde cero. Se ha solicitado una medida, primero, se ha solicitado un arresto al juez de la instrucción, el juez de la instrucción autorizó esos diez arrestos y el Ministerio Público ejecutó esos arrestos. A partir de ese arresto, de la ejecución de esos arrestos, el Ministerio Público tiene cuarenta y ocho horas para presentarlos ante un juez que es el juez de las garantías, que es el juez de la instrucción, que va a conocer las medidas de coerción, que fue lo que ocurrió en el día de hoy. El Ministerio Público, anoche, presentó ante el juez de la instrucción su solicitud de medida de coerción y en el día de hoy se conoció la audiencia, la que fue aplazada, si mal no recuerdo, para el día seis de diciembre. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? ¿De esa medida de coerción va a resultar una condena definitiva y se va a saber quién es inocente y quién es culpable? No. Lo que se va a discutir en esa medida de coerción son elementos muy generales respecto a si existen pruebas suficientes de probabilidad con relación a si estas personas participaron o no en los hechos que se le están endilgando y se va a discutir esencialmente, además de esto, si hay riesgos de fuga de estos imputados. Es decir, si estos imputados podrían, en base a unas pruebas razonables, sustraerse o no del proceso. Esa es la discusión que se va a sostener en esa audiencia de medidas de coerción. Cuando concluye esa audiencia de medidas de coerción, podría resultar de ella o la libertad pura y simple, en caso de que no existan elementos suficientes para probar que efectivamente estos imputados, de alguna forma, podrían escaparse del proceso o evitar el proceso judicial, o que no exista el temor de que, por su influencia, por su relevancia, pudieran de alguna forma disipar pruebas o de alguna forma sustraer pruebas importantes en la fase de investigación. Entonces, eso es una solución que pudiera darse, libertad pura y simple. Otra solución que pudiera darse es que sean sujetos a una visita periódica o una garantía económica o la limitación de su circulación en ciertos espacios del territorio nacional. Ya, además, pudiera haber dos que son más lesivas, una que es el arresto domiciliario y la prisión preventiva. El Ministerio Público, conforme hemos leído en la solicitud que hizo de medidas de coerción, en este caso específico, está solicitando la medida de coerción más lesiva, que es la prisión preventiva. Para poder aplicarse la medida de prisión preventiva, además de los elementos básicos de toda medida de coerción, debe probar que es la única medida que es suficiente para evitar que estos imputados se sustraigan del proceso penal. Si demuestra estos elementos, además de los propios generales de la medida de coerción, entonces dictaría medida de coerción de prisión preventiva. Ahora, ¿termina ahí con la prisión preventiva? No. Esto no quiere decir, el hecho de que se dicte prisión preventiva, que estas personas son culpables o inocentes. Eso no es lo que se discute en esta audiencia de medida de coerción. Aquí lo único que se discute es si hay elementos razonables para poder establecer de forma muy preliminar que estas personas cometieron una infracción penal, que esa infracción penal está sujeta a una pena privativa de libertad y que existe un riesgo de fuga. Eso es lo que se va a discutir en esa audiencia de medida de coerción. Si aplican prisión preventiva, como es muy probable quizá que pueda aplicarse, prisión preventiva, aquí se activa un plazo bastante relevante. Y es el plazo para la presentación de la acusación. ¿Qué es la acusación? Bueno, pues es el acto conclusivo con el que el Ministerio Público establece claramente cuáles son los hechos, cuáles son las pruebas y la tipificación penal de esos hechos. Es decir, la acusación no es más que el resultado final de esa investigación, que pudiera también ser otro. ¿Qué pudiera ser? Bueno, es un archivo. No encontró pruebas suficientes y ha decidido, en vez de someter a tal o cual imputado, ha decidido archivar el expediente porque no tiene pruebas suficientes. Entonces, estas son, entre tantas otras, las soluciones a las que puede arribar en el plazo que tiene disponible para la presentación de este acto conclusivo, que es la acusación. Ahora, ¿qué tiempo dispone el Ministerio Público si la medida que se aplica es la prisión preventiva? Pues, si el caso no es declarado complejo, el tiempo de que dispone es muy corto. Es un tiempo de apenas tres meses. Por eso, conjuntamente con la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público está solicitando que el caso sea declarado complejo. ¿Qué es un caso complejo? Para decirlo en términos llanos, es un caso que, por su naturaleza, por la cantidad de personas involucradas, por la naturaleza de la prueba que hay que recabar y su abundancia, y la dificultad que existe para lograr alcanzar y establecer quiénes son los responsables, con cierta certeza, requiere de un tiempo importante. Entonces, esta solicitud de medida de coerción está acompañada de eso. Están requiriéndole al juez, además de aplicar la medida de coerción, que establezca que, por su naturaleza, este es un caso complejo. ¿Cuáles son las consecuencias relevantes de que, además de la prisión preventiva, que están solicitando el Ministerio Público, se establezca una declaratoria de caso complejo? Bueno, entre otras cosas, el plazo para presentar lo que es el acto conclusivo, cual que sea de ellos, se amplía a ocho meses. Es decir, que el Ministerio Público, si el caso es declarado complejo, en vez de tener tan solo tres meses para presentar, para concluir el procedimiento preparatorio, tendría un plazo mayor que sería de ocho meses. Esto le da más holgura, le da mayor facilidad al Ministerio Público para concluir su proceso de investigación. Además de eso, el plazo para la extinción, en caso de duración máxima del proceso, también es mucho mayor, y también los plazos para presentar recursos de cualquier naturaleza, también en este caso, si es declarado complejo, se duplica. Bueno, pues, si se dicta medida de coerción, de prisión preventiva, el Ministerio Público, y el caso declarado complejo, el Ministerio Público estaría obligado a presentar su acusación en un plazo de ocho meses. O sea, hay que tener paciencia, hay que entender que estos procesos no son sumarios, que hay que darle un voto de confianza a ese Ministerio Público para que realice una investigación adecuada y que pueda sustentar adecuadamente esas imputaciones que están en ciernes, que son muy preliminares, para que luego, en una audiencia preliminar, se pueda dictar auto de apertura a juicio. Entonces, luego de que se dicta auto de apertura a juicio, el asunto no termina ahí, ni se puede establecer si es culpable o inocente, esos diez imputados. Después que se dicta auto de apertura a juicio, va a un juicio de fondo, y ya en el juicio de fondo es donde se establece la culpabilidad o inocencia de esos imputados. Estamos diciendo aquí, y por eso quise tener esta intervención más de carácter técnico e informativo, que estos procesos llevan tiempo, que requieren hacer indagatorias muy serias, que requieren recabar una cantidad importante de pruebas, y para lograrlo, el Ministerio Público tiene que empeñarse bien a fondo. El pueblo dominicano, que le ha dado este espaldarazo a estas acciones impulsadas por un Ministerio Público, que todos entendemos y creemos, y así creo que es independiente, también debe entender que esos ciudadanos merecen el respeto del debido proceso, y que ese debido proceso implique el cumplimiento de una serie de reglas y fases que conllevan tiempo. Entonces, no esperemos una sentencia condenatoria definitiva en seis meses, cinco meses, ni siquiera en un año, porque, como le hemos dicho, este proceso penal implica que se agoten una serie de fases y plazos necesarios para establecer, fuera de toda duda razonable, si estas personas que hoy están siendo imputadas son culpables o no. No nos interesa que un inocente sea condenado. A mí no me interesa y entiendo que el pueblo dominicano tampoco. Lo que nos interesa es que aquellos que han sido responsables de actos ilícitos sean condenados, sea mañana, sea pasado, sea cuando sea, pero que estos actos no se queden impunes. Vamos a darle un voto de confianza al Ministerio Público, vamos a entender que estos procesos llevan tiempo, pero tarde o temprano, al fin de cuentas, lo que importa es que salga la verdad a relucir y que aquellos que son responsables de cometer actos ilícitos sean condenados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!